Presupuesto y gasto público El presupuesto comete un error enorme Establece gastos permanentes para el Estado con fuentes de ingreso contingentes como los resultados de los litigios o de la lucha contra la evasión Recursos de única vez para financiar gasto permanente Por Rafael Nieto Loaiza Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el presupuesto general de la nación para el 2024 por un monto de 502,6 billones de pesos 308,7 billones se destinarían a los gastos del funcionamiento del Estado 94,5 para el servicio a la deuda y 99,3 en inversión Desde el 2015 no son los gastos de defensa y seguridad los más voluminosos en el presupuesto Ahora no es distinto Educación contará con 70,4 billones Salud tendrá 61,5 billones y defensa 55,5 billones Comparto las prioridades pero me pregunto si el presupuesto asignado es suficiente en un país en el que la violencia y la inseguridad se agudizan cada día y que está ahogado en coca 230,000 hectáreas y produce más cocaína que nunca en su historia 1,738 toneladas Por otro lado el presupuesto estaría desfinanciado en 28,3 billones en tanto que contempla ingresos por litigios de la DIAN por 15 billones e ingresos por resultados en la lucha contra la evasión por 13,3 billones Ocurre que los pleitos tributarios se resuelven usualmente en 8 años y que no hay certeza alguna sobre su resultado Sobre el combate a la evasión ha habido una contradicción de fondo A la DIAN le entregaron solo 100,000 millones de los 300,000 solicitados para ampliar su planta Se esperan más resultados pero no se le dan herramientas para conseguirlos El hueco puede ser gigantesco 28,3 billones es un 30% más que todo recaudo adicional esperado para este año de la reforma tributaria del 22 que se calculó en 22 billones Además se comete un error enorme Establece gastos permanentes para el estado con fuentes de ingreso contingentes como los resultados de los litigios o de la lucha contra la evasión Recursos de única vez para financiar gasto permanente Cada año el presupuesto aprobado es mucho mayor al del año anterior Si en 2010 era de 142,3 billones Para el 2018 era ya de 235,5 De 271,1 en 2020 Y de 350 en 2022 El del año pasado fue de 422,8 billones de pesos después de las adiciones Las cifras son nominales Pero aún con los ajustes por inflación El presupuesto real viene creciendo en cifras de dos dígitos en promedio Este de 2024 es un 20% mayor que el de 2023 Y la inflación proyectada es del 9% En cualquier caso la discusión del presupuesto no puede seguir siendo solo un asunto sobre su financiación Por ese camino llegaremos de nuevo al escenario de Alberto Carrasquilla Que esta semana afirmó que Tenemos que pasar por una discusión cita tributaria Es decir meterle la mano otra vez una vez más al bolsillo de los ciudadanos El país sigue sin dar el debate indispensable Sobre la cantidad y la calidad del gasto público ¡Gracias! ¡Gracias!